Y esta es la primicia, y esta es la primicia 2018, primicia calentita para hoy los 15 producciones Esto titula Copa Brava, piden así a Alexis Arropesa, mi amigo Alexis Arropesa de Callao Luis García, hoy los 15 producciones, Copa Brava, la gente de Ibería, Guachipa Quiero brindar una poca, con todos mis amigos, y me tiran las penas, pues la vida no da Y me tiran las penas, pues la vida no da ¡Erik! 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 ¡El más feliz! ¡Erik! ¡El más feliz! ¡El novio! No me importa lo que la gente diga Que soy borracho, que soy copa brada Pero no sabe que haré mi sufrir Cantinero, sírvame primero Sírvame a licor Pronto por favor Cantinero, sírvame primero Sírvame a licor Quiero matar mi dolor Y esta es la primicia Primicia calentita Para ti Tatiana Feliz cumpleaños Tatiana Inversiones Chacalín, muchachita Saludos Marmitos Y Benito Para ti Mi compadre Pacho La cruz de San Danita Su dulce Kelly No hay más No hay más Para ti Luis y Yuri Guachipa Pacho Amigo Pacho Quiero brindar una copa Con mi compadre Pacho Y mi mirar las penas Que Kelly te da Y mi mirar las penas Que Kelly te da No me importa lo que era que te diga Que soy borracho, que soy copa brada Pero no sabe Lo haré ni sufrir Cantinero, sírvame primero Sírvame a licor Pronto por favor Pronto por favor Cantinero, sírvame primero Sírvame a licor Quiero matar mi dolor El otro Yeah, Chacolín ¡Ayujo! Chacolín Algo que dice Produciones Luis García Esta canción que dice Dani 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 Gracias Dani Escalante Dice Esto ha cambiado con mucho cariño Para mi padrino Pacho De la grúa de Santarín Que es dulce Kelly Fuiste mi mujer Yo a ti te quise tanto Sin embargo tú me enfrescaste Mi cariño Me abandonaste mujer Cuando más yo te quería Eso nunca Lo voy a perdonar Eso nunca Lo voy a perdonar Para ti Pacho También para ti Día María del Trujo En Pista Nueva Luisa Feliz cumpleaños Hay lo que hice Producional Luis García No hay más La baratita Chito Y pero Alessi se rompe en el callao Se sorriendo Chachito Frey Está feliz El dulce Buena Luis Fuiste mi mujer Y yo a ti te quise tanto Sin embargo tú me deseaste mi cariño Me abandonaste mujer Cuando más yo te quería Eso nunca Lo voy a perdonar Eso nunca Lo voy a perdonar Boica Yuri Palomino Y para Luis Y para Luis La gente de Cerro Ramote Y compadre Brian Ahora La gente que quiere Para no hay más Salud Salud Pacho Para ti Tatiana Feliz cumpleaños Don buen amor en tu vida Marcos Y Benito Para Junior Sin que un medio En rico el bosque Esto es para ti Carmejito Cludía Buenos Aires Argentina Que devoto Mi madre quería Casper Rosta, Curcura, Argentina, Buenos Aires Y Chacalí, hay más Fuiste mi mujer Yo a mí te quise tanto Sin embargo tú me echaste mi cariño Y abandonaste mujer Cuando más yo te quería Eso nunca lo voy a hacer Eso nunca lo voy a perdonar Ahora sé que estás sufriendo Tienes a otro y no eres feliz Mi corazón te sigue amando Pero es muy tarde para volver Mi corazón te sigue amando Pero es muy tarde para volver Fue un error Fue un error Que el destino no separe a nosotros Fue un error Que cayera se la garra de otra mujer Fue un error Que el destino no separe a los dos No puedo entender Que fue lo que pasó Si solo fue una riña Si solo fue una riña La dama Fue un error Fue un error Que el destino no separe a nosotros No puedo entender Que el destino no separe a nosotros Que el destino no separe a nosotros Que el destino no separe a nosotros Mi amor Mi amor Solo fue una riña No sé lo que pasó No sé lo que pasó Para ti mi país no pacho Fue un error Que cayera se la garra de otra mujer Fue un error Que el destino no separe a nosotros Que el destino no separe a nosotros No puedo entender Que fue lo que pasó Si solo fue una riña Y la dama Fue un error Que el destino no separe a nosotros 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 Entiende mi amor Solo fue una riña Porque te fuiste de mí ¿Por qué? Ya, Chabalín Yo te dije no te enamores No, Yuri, Yuri, coloquio Yo te dije no te enamores Ahora sufres, sufres por querer cosas buenas, Chabalín La verdad, teoría, es amor Y yo, chica No puedo entender ¿Qué fue lo que pasó? Si es solo fue una riña y nada ¡Yerso! ¡El aire, feliz Gustavo, Yerso! ¡No me echa calique, pan, chiquelme! ¡Yerso, no me echa calique, pan, chiquelme! ¡Yerso, no me echa calique, pan, chiquelme! Mi amor, espérame Mi amor, espérame Mi amor, espérame Espera, de verdad William, al menos Hola, si no veas Bueno, vamos